Bueno, la verdad que la oferta es bastante mejor de lo que aconseja el mercado. Bueno, ustedes sigan al mercado. A mí me gusta seguir más a los clientes. Nunca entró a un mercado a comprar una juguera. Hay una oferta muy buena para vender el negocio. Debe ser mucha plata. Debería alcanzarnos para comprar un campo y apostar todo a la soja. Me gusta esta vida que llevo, Eugenio. Llegar al negocio, abrirlo, desayunar. ¿No te gusta esta vida? Sí. Hay que vender. Este es el momento para vender. Si no, ¿cuándo? Santiago, ¿me firma esto de la CIP? No, pero lo firma Eugenio esto. ¿Pero Eugenio no está? ¿Qué sabés de Eugenio? ¿Dónde está? Que no vino al negocio, ¿no? No. Se fue. Me abandonó. Te abandonó. ¿Y a dónde lo vas a ir a buscar? ¿Qué vínculo tienen con el ausente? Yo soy el socio de toda la vida. Y la señora es la esposa. Está vivo. Obvio. ¿Cómo lo sabe? Mire cómo sonríe. ¿Qué haces acá? Buscando a Eugenio. Mientras lo busco, vengo a ocupar su lugar acá. Este era su lugar, ahora es mi lugar. Pero hay una gran diferencia. Yo no te elegí a vos. Te elegí a Eugenio. Bueno, pero yo soy socio de Eugenio y vos también. Así que ahora vos y yo somos socios. Yo te voy a aclarar algo. En una sociedad, los socios se consultan todos. Uno necesita algo, el otro necesita lo mismo. Yo, por ejemplo, necesitaba un perchero. Y Eugenio también necesitaba un perch, entonces compramos dos. No, es bastante parecido al matrimonio. Justamente, muy lejano al matrimonio. Bueno, ¿será por eso que nunca te casaste? ¿Qué me querés decir? No, nada, que a lo mejor sos homosexual. ¿Y con Eugenio tantos años de acá para allá? Al principio no tengo que me daban celos, pero no sé, me molestaba un poco que me hablara tanto de vos. Qué linda relación con Eugenio, ¿eh? Tantos años juntos. Nos enamoramos los dos por primera vez y de la misma mujer. A veces una mujer puede ser un buen lugar donde encontrarse con otro hombre. Siempre hay uno que quiere y otro que se deja querer. No es nada avergonzante ser homosexual. O vos sos esos tipos homofóbicos pero que al final les gusta el...